Que estén aquí apoyando este encuentro, es lindo Encontrarnos un puñado de hacedores de canciones Y poder mostrar las alas que dibujamos a las cosas Así que muchísimas gracias por estar aquí Gracias Pedro por llevar adelante esto Y bueno, hasta la próxima Busco tu mano en la noche y me duermo Siento un rayo de luz atravesar todo mi cuerpo Eso es alegría para el alma Y ya sigo mi paso Cada día regreso a ese lugar intemporal Donde revives mis huesos Y eso es alegría para el alma Vos haces que yo Quiera seguir sobre este sucio suelo Y es tan fácil es Si cuando abrís los ojos Veo el cielo Y digo tu nombre Y me sabe a sonrisa Cuando dices el mío Sin querer me acaricias Y entonces sigo mi paso Y cada día regreso a ese lugar Intemporal Intemporal Donde revives mis huesos Y eso es alegría Para el alma Para el alma Para el alma Pero ¿es por qué? Esto es locura, es amor, ¿o qué es? Esto es alegría Pavela Vos haces que yo Quiero seguir Sobre este sucio suelo Y es tan fácil Eres Si como a mí sin los ojos Veo el cielo Quiero estar a label Y es tan fácil Mi sonido Y es tan fácil Quiero estar a laudamiento